En una cálida mañana, estudiantes, padres de familia y autoridades educativas del Centro de Capacitación Contable participaron de su famoso Día de la Familia, fecha en la cual se vive a lo grande y se comparten diversas actividades organizadas por los estudiantes junto con sus progenitores. Bueno, primeramente darle gracias a Dios porque ya con otro año consecutivo Dios nos permite celebrar nuevamente el Día de la Familia. Y la verdad lo estamos haciendo un solo, ¿verdad? Y no hacemos el Día de la Madre ni el Día del Padre, sino el Día de la Familia porque es importante que el alumno vea que necesitamos que la familia sea unida. Decirles que esta es una actividad en la que se plantea, se planea, tener a la familia un momento de convivio. Realmente nosotros reconocemos que la familia es base fundamental de esta sociedad y que puede ser un momento de esparcimiento y de unión, reflexión. Por eso lo hacemos así. Este evento se suma a muchos que se tienen en este centro de estudio, cuyo centro se caracteriza por vincular valores a los procesos educativos. Porque la verdad, dentro de la institución nosotros hay alumnos que la verdad se sienten un poquito mal cuando no tienen su mamá acá, están en el exterior, pero aquí le hacemos ver que también la abuelita, su tía, el encargado es importante dentro de la institución. Y lo que queremos es que la familia se dé cuenta de sus hijos, de sus participaciones que se toman en cuenta dentro del colegio, ya que la celebración se ha unido tanto el Consejo de Alumnos de la institución como la dirección general. Pero no todo es color de rosa, ya que las mismas autoridades educativas lamentan que existan muchos casos de padres divididos, lo que no permite que esa interacción sea completa entre padres y estudiantes. Fíjense que ese es el gran problema, ese es el meollo del problema social que tenemos, la deterioro familiar. Y si pudiéramos hallar la magia para unir la familia, este país fuera diferente, porque ahí está el problema, es la célula donde está generándose la situación difícil que vivimos, y por eso lo hacemos así. Los modelos educativos de nuestro país se van modernizando, pero no pierden el sentido original de lo que establece la educación elemental, cuya premisa determina que la educación del hogar es invaluable comparada a la educación dentro de las aulas. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.